Hoy el tema va de James Bond. ¿Cuál será tu James Bond preferido de los seis que hay? Y ¿cuál será el que haga la película 26? Para mí el que sale en pantalla sería perfecto, Harry Cashman. Luego decir que el favorito para mí sería Sean Connery. De las películas que más me han gustado, Nunca digas nunca. Y de las nuevas Casino Royale. Y de las chicas Bond yo me quedaría con la franco-ucraniana Olga Kuriklenko. Una chica espectacular. Ahora aquí voy a poner la pausa. Creo que me he pasado un poquito aquí para ver la mítica frase. Y continuamos. Vamos con unas curiosidades. James Bond ha matado a 140 personas, que tampoco me parece muchas, con las 25 películas. Ha tenido relaciones con 40 mujeres. Eso sí que me parece muy poco. Yo creo que es un dato que igual no está del todo correcto, pero lo mira en varios sitios y pone que es 40. Luego, una tercera... digamos que 3 de cada 4 mujeres que salen en las películas lo han intentado matar. Eso sí que estábamos más que comprobado. Voy a poner la pausa aquí. Luego tenemos que Moore es el James Bond más viejo, con 58 años. Y un dato bastante curioso es sobre los relojes. Los primeros 4 James Bond utilizaban el reloj Rolex Submariner, que rondaba unos 47.000 euros. Y los últimos 2, Prosman y Crave, han utilizado un Omega Seat Master, que vale 32.500 dólares. Y nada, espero que os haya gustado el trailer, que está espectacular. Debajo ya tenéis el canal, aunque también sale en pantalla, que es KS Studios, que hace unos cortos trailers espectaculares. Y nada, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!